Muchachita Bueno, bueno, bueno Bueno, hoy es un día muy especial Súper especial para todos los amigos Y para toda la familia de Rolo El hijo de Rolo Niverta está cumpliendo hoy 44 años Felicidades, mi hermano Que Dios te dé mucha bendición y muy salud Para que cumpla muchos años más Así que Empezó la fiesta, empezó el cuateque De Rolo Y esto va a ir hasta Loma Candela Esto es vía directo Hasta Loma Candela Así que Para que Rolo Niverta disfruten Y tu familia que tiene allá disfruten De esta cantoría que tenemos aquí tus amigos Que están tus familiares La gente más cercana a tu vida De toda tu vida Así que Pero vamos a ver Tu gente ya ha mandado unos cuantos pies fuchados Y entonces vamos a ser primero Los que mandaron tus padres y eso Y luego viene el robertico con Irán Y cerramos con Inés y yo ¿Verdad? Entonces Dice Rolo Niverta Qué bien fuchados que te van a cantar Y lo van a cantar los miesis Tus padres Te felicitan Vamos a ver Tus amigos se han reunido Rolo en tu fiesta especial Tus amigos se han reunido Rolo en tu fiesta especial Y un cariño natural Hoy te acelera el latido De la pared del sentido La tristeza se te quita Y como ángeles que gritan con cariño En el concierto Con el corazón abierto Tus padres te felicitan Projetivo García Desde Cuba A Jaladía Con el corazón de pie Y el sentimiento brillando Con el corazón de pie Y el sentimiento brillando El pie que mandó Rolando Día No contestaré En la distancia Se ve su agidez De alegría Y con la misma energía De la luz de los parnazos Le sigue mandando abrazos Desde Cuba a Jaladía Irán fundora Irán fundora Los frijoles de tortilla Ojalá puedas mañana Comprar rápido un pasaje Ojalá puedas mañana Comprar rápido un pasaje Y volar sobre un celaje Hasta un rincón en la vaga Adentrarte a la sabana Que te vio nacer un día Para que con la alegría De tu familia abrazando Vuelvas a comer rolando Los frijoles de tu tía Contigo allá en la distancia Contigo allá en la distancia Tus padres que conocí Sencillos y aguajirados Tus padres que conocí Sencillos y aguajirados Hoy deben estar sentados Llorosos pensando en ti Si él pudiera desde aquí Enviarles tu fragancia Porque ellas tienen el ansia Loca de cruzar el mar Solamente por estar contigo Allá en la distancia Por ir a decir Dice a su padre Disfrute el 44 Es año después Los frijoles de tucaras Envenen sin Envenen sin ¡Gracias! Hoy están Rolando y Berta con sus corazones rojos Estirándose los ojos queriendo tocar tu puerta El amor que te despierta es lo que más idolatro Y en este humilde teatro con la alegría que ves Si se fue el 43, disfruta el 44 Robi, nació en la camilla antes de que llegara el salón Esto lo dejo ahí que sale Si hay que nacer y gorjear Y un niño con su manera Si hay que nacer y gorjear Y un bebé con su manera Dice ya voy para afuera mamá no puede esperar Dar a luz es alumbrar de esperanza un corazón Y esa niña bendición con ojos relampagueantes Nació en la camilla antes de que llegara el salón Ojalá yarda Ojalá estuviera ahí Ojalá estuviera ahí Ojalá estuviera ahí Rolando tu primo hermano con el rostro satisfecho Rolando tu primo hermano con el rostro satisfecho Se ha burlado del estrecho y te ha estirado una mano Por eso dice en el plano donde unos años viví Y suele gritar así en familiar en Venezo Te pagaba con un beso si pudiera estar ahí Más que primos, tus hermanos Brian Oriel y Sofía Rolando son tus sobrinos Brian Oriel y Sofía Rolando son tus sobrinos Que están andando caminos que no saben todavía Pero allá en la lejanía buscando puestos lejanos Están tus primos cercanos que llenan tu corazón Que vistos de adentro son más que primos tus hermanos Bueno, mi lady, complacido de ti Con algo para esa dama, vestida de amarillo Que es la primera dama de la fiesta Es una representación sin la que tenga el cover aquí Bueno, dos poetas